Hay un relajamiento por parte de la población ante el COVID, eso se puede observar con la población que están saliendo a diversas actividades y que no es conveniente por lo que hay que mantener el distanciamiento social, afirma el epidemiólogo Miguel Orozco. Es efectivamente, tuvimos un periodo de bastante efectividad en el uso de las mascarillas y otros medios de protección, lo que originó quizás una baja o al menos una propagación más lenta del virus, cosa que vimos en los meses anteriores. Para mí quizás eso fue lo que motivó que la gente esté relajando el uso de los medios de protección, sí, porque hay un relajamiento, la gente está saliendo, está bebiendo, está relacionando, está paseando, está yendo a actividades multitudinarias y eso no es conveniente. Hay que mantener lo que es el adecuado distanciamiento social y la protección de todos, verdad, con las medidas de protección que ya conocemos, como son las mascarillas, las pantallas, pero sobre todo, independientemente de que usemos las mascarillas, las pantallas, que nos lavemos las manos. Sobre todo si nos ha tocado salir, pues, de la casa y por nuestro comercio, por nuestras actividades sociales y comerciales, nos toca desplazarnos y contactarnos con otra gente. El distanciamiento es otra medida que debe prevalecer en nuestra vida diaria. Ese aparente mejoramiento que hubo de la situación ha arrojado una actitud de despreocupación que no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Porque estamos entrando a la época de mayor precipitación pluvial. Orozco agrega que hay que cuidarse para evitar el incremento del COVID. Entonces nosotros acá, en nuestra realidad, en nuestro invierno tan húmedo que tenemos, vamos a tener que insistir en nuestras medidas de protección. Todos podemos, todos podemos protegernos y proteger a nuestros seres amados, a la familia, a nuestros necesarios socios en el trabajo, en el ambiente laboral, pero también y sobre todo a los demás. Seamos respetuosos usando estas medidas de protección y de esa manera aportemos a un mejor manejo de esta pandemia. Noticias 12, Darlen Tellez.